Música Lil' bitch, esto no hace intensidad Aunque el timer pasa, pesa el temporal ¿Y cómo lo vas a aguantar? Si esto no es for ya Estoy dejando un peso, todo por felicidad ¿Y cómo lo vas a aguantar? Esto no hace intensidad Aunque el timer pasa, pesa el temporal ¿Y cómo lo vas a aguantar? Si esto no es for ya Estoy dejando un peso, todo por felicidad ¿Y cómo lo vas a aguantar? Los problemas se prestan para hacerme hay que armar Y yo con mis restos Lo que resta alcanza solo es temporal Para ser honestos No hay cústicas que me pueda cambiar Si no me puedo cambiar Si no me puedo olvidar Creo que creen que no sé quién soy Porque soy así, no me puedo girar No hay cústicas que me jodan porque creo que creen que no sé quién soy Porque soy así, no hay cústicas que me jodan porque Lil' bitch, esto no hace intensidad Aunque el timer pasa, pesa el temporal ¿Y cómo lo vas a aguantar? Si esto no es for ya Estoy dejando un peso, todo por felicidad ¿Y cómo lo vas a aguantar? Lo vas a bancar Prefiero estar vacío ¿Y cómo lo vas a aguantar? ¿Y cómo lo vas a aguantar? Gracias por ver el video Gracias por ver el video